Ok, tenemos nueva serie de Marvel, y te voy a contar que Wanda Maximoff sigue viva, quién es este personaje misterioso, y por qué la serie es tan aburrida, o bueno, al menos para mí. Así que hola, hola damas y caballeros, sean bienvenidos a este nuevo resumen y análisis de los primeros dos episodios de Agatha all along, y si se lo preguntan, sí, estoy haciendo el resumen para que ustedes no tengan que ver la serie. David se ha preocupado tanto por mí. El capítulo comienza con el personaje de Katherine Hank, o sea, Agatha Harkness, protagonizando lo que parece ser una serie policial. Esto debido a que esta serie sigue dentro de la misma temática que tenía WandaVision. Y es que como saben, cada capítulo de WandaVision rendía homenaje a una diferente sitcom, y el inicio de este capítulo de Agatha rinde homenaje a las típicas series policiales, donde siempre el protagonista es el típico detective que no sigue las reglas, pero que a la vez es muy bueno en el trabajo y por eso no lo pueden echar, e incluso la intro del episodio referencia a estos clásicos. Pero bueno, lo importante del por qué pasa esto, es porque al final de WandaVision, cuando Wanda termina derrotando a Agatha, la mete de vuelta dentro de este hechizo en Westview, donde ella parece que siguió viviendo su vida en los suburbios, pero dentro de la cabeza de Agatha, seguía viviendo la vida de diferentes series de televisión, como lo hizo Wanda durante la primera temporada de WandaVision. Pero bueno, la cosa importante viene ahora, y es que lo que están investigando en esta serie de policías, es la aparición de un cadáver. Precisamente el cadáver de una mujer que apareció de la nada, que según lo que dicen, la razón por la que murió es siendo aplastada, y sumando 2 más 2, creo que es bastante obvio que estamos hablando de Wanda Maximoff. De hecho, más adelante en el capítulo confirman esto, pero básicamente este es el cuerpo de Wanda. Recuerden que el personaje murió, entre comillas, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, siendo aplastada en el Monte Windagore en Europa del Este, que es de donde dicen que este cadáver tiene tierra en sus manos. Además del hecho de que también tiene las uñas negras por utilizar el Dark Hole, sumado al hecho de que cuando están en la morgue, ven que el color del pelo de esta difunta es de color escarlato. El tema que esto está pasando debido a que el hechizo que le puso Wanda a Agatha se está desvaneciendo luego de que Wanda, como les dije antes, muriera en Doctor Strange 2. Es por eso que este hechizo comienza a mostrarse defectuoso, simbolizándolo con la aparición de este cadáver. Ya que a pesar que dentro de esta serie policial tenemos personajes que vimos en WandaVision, como la señora Hart, la propia Dottie o incluso Herb, la cosa empieza a cobrar cada vez menos sentido, al igual que pasaba en WandaVision a medida que avanzaba la serie. O sea, el hechizo se está rompiendo. Es por eso que Agatha en un punto no recuerda absolutamente nada de su pasado, y no entiende bien el por qué está acá. Y es ahí también cuando aparece el personaje de Ryo, la cual nos la presentan como una especie de ex amante de Agatha, que a su vez es otro oficial de policía, pero que claramente está infiltrada dentro de este hechizo. O sea, básicamente se metió ahí y nadie la invitó. ¡Es el espía americano! El tema es que mientras estos dos personajes están charlando y dando algunas pistas de lo que viene, aparece por primera vez el personaje de Joe Loki, el cual está intentando robar algo de la casa de Agatha, pero rápidamente es atrapado por ella. Y durante el interrogatorio a este personaje, es cuando el hechizo comienza a fallar aún más, ya que poco a poco la realidad comienza a superponerse con el hechizo, o sea, con la ficción, a medida que el personaje de Joe Loki empieza a recitar algún tipo de conjuro, lo cual con la ayuda de este otro personaje, Ryo, ayuda a que Agatha, pasando por los diferentes looks que tuvo en WandaVision, comienza a liberarse del hechizo, y ya acá es cuando la vemos completamente desnuda volviendo a la realidad. ¡Qué rico! Y a ver, acá tenemos unas cuantas explicaciones del por qué pasó lo que pasó y cosas un poco más raras que no termino a entender. Ya que primero que nada, obvio que Agatha está super enojada con Wanda por haberla dejado en este hechizo durante tres años, ya que por si no lo saben, en el UCM esta serie ocurre cronológicamente después de The Marvels y tres años después de WandaVision. O sea, durante todo ese tiempo Agatha estuvo en este bucle, en este hechizo perdiendo su vida, viviendo la vida de los suburbios, entre comillas, y ahora que se pudo liberar, obvio que está enojada con Wanda, pero bueno, Wanda está muerta. Aunque bueno, tiene dos problemas más. ¿Qué tratas de decirme? Uno es el personaje de Ryo que habíamos visto en el policial, que obviamente no es una policía, sino que en su lugar es una bruja que quiere ver muerta a Agatha, pero por ahí insinúan que tuvieron algún pasado amoroso, también hay un morbo medio raro que le chupa la mano, anda a saber qué fue eso. O sea, fue para curarle el tajo que ella misma le hizo, pero medio raro, medio cringe el momento, pero bueno, ¿te lo compro? Y a pesar de que ella está súper enojada con Agatha y quiere matarla, le dice, bueno, te voy a matar después, te voy a dar tiempo porque a la medianoche van a llegar las brujas de Salem. Que ahora, ¿quiénes son estas brujas de Salem? Pues bueno, es bastante importante. Y es que a pesar de que en la serie solo tenemos un pequeño vistazo en el segundo capítulo, que ya voy a llegar a eso tranquilos, pero tenía que mencionarlo ahora, son un grupo de siete brujas súper poderosas que en muchas ocasiones trabajan para Nicholas Scratch. ¿Quién es Nicholas Scratch? dirán ustedes. Pues bueno, es el hijo de Agatha Harkness, otro hechicero súper potente que en más de una ocasión se puso contra su madre. Y la razón principal por qué lo nombro es porque en el capítulo, mientras Agatha seguía dentro del hechizo, vimos una habitación de un niño que se llamaba Nick. Así que es probable que Agatha, en algún punto de su vida, porque sabemos que ha vivido un montón de años, haya tenido un hijo, seguramente Nicholas Scratch, literalmente aparece el nombre, y que obviamente se haya tornado en su contra. Porque como vimos en estos capítulos, Agatha no es muy querida por nadie, o sea, no la quieren sus enemigos, no la quieren las brujas, no la quiere nadie, y supongo que al igual que en los cómics, su hijo tampoco la va a querer. Así que va por ese lado, yo creo que Nicholas Scratch, el hijo de Agatha, en algún punto va a aparecer, si no, no lo hubieran ni mencionado en el primer capítulo. Ok, George, ¿tengo razón o no? Tienes razón. Luego de que Río le lamiera la mano y se fuera, Agatha se entera de que el personaje de Joe Loki, que estaba dentro del policial, en verdad está encerrado en su casa. Y según lo que nos cuentan este chico, también es un hechicero bastante poderoso, que si bien recién está comenzando en el mundo de la magia y el ocultismo, él fue lo bastante poderoso para liberar a Agatha de un hechizo de la bruja Escarlata. Que incluso Agatha se sorprende cuando le dice eso, o sea, no cualquiera tiene el poder para romper un hechizo de un ser tan cósmico y tan poderoso como lo es la bruja Escarlata. Por lo que sí, este personaje va a ser importante en el futuro, y la serie no lo oculta. Ya que como notarán durante el capítulo a este personaje, yo le digo Joe Loki, que es el nombre del actor. Sin embargo, en la serie se refieren a él como el adolescente, debido a que cuando Agatha le pregunta su nombre, aparece esta inscripción en su boca, que es una W o una M invertida, como quieran verlo, que no permite que el personaje pueda decir su nombre. Y algo aún más raro pasa, cuando Agatha y el chico están charlando, y Agatha le pregunta de dónde viene. Y si bien el chico le contesta, como que Agatha empieza a no escuchar nada. O sea, el pibe está hablando, le está contando todo su origen, se llega a escuchar que es de Esbiub, el pueblo de al lado de Westview, pero mientras el pibe le empieza a contar de dónde viene y todo eso, no se escucha absolutamente nada. Por lo cual con esto podemos deducir que este chico tiene un hechizo de protección, que ni él es consciente, que se lo puso a alguna otra bruja, como podría ser Mephisto. Y dale con eso. Nah, no, Mephisto no, ya va a aparecer más adelante, pero por ahora esto creo que fue obra de Wanda máximo, ya que lo más probable es que este chico sea la reencarnación de Wiccan, el hijo de Wanda que vimos en WandaVision y Doctor Strange en el Multiverso Locura, que si bien nunca existieron, porque como tal son una invención del hechizo de Wanda, de esa ilusión que creó en Westview y WandaVision, al igual que en los cómics, el alma de Wiccan habrá reencarnado en el cuerpo de este chico, y este chico a fin de cuentas es Wiccan. Es por eso que Wanda le puso este hechizo de protección para que nadie sepa quién era, y además como les dije antes, el pibe pudo romper el hechizo de la bruja Escarlata. ¿Quién mejor para romper el hechizo de una bruja que su propio hijo? El cual ya vemos que está siguiendo los pasos de la madre, y como dato no menor, en un momento de capítulo 2, este chico que a partir de ahora le voy a decir Wiccan, dice que su madre murió hace un tiempo. ¿Y quién murió también? Exacto, la bruja Escarlata, o sea, tenía razón. Dijeron que me había vuelto loco. Siguiendo con la serie nos encontramos con dos problemas. Primero que nada, el personaje de Joe Loki lo que quiere es llegar al sendero de las brujas, el cual tanto en cómics como en esta serie es un sendero vinculado a la magia, muy relacionado con Scarlet Witch, que es una especie de camino místico y ancestral que las brujas recorren para ganar poder y conocimiento. Por lo que estuve investigando los que recorren el sendero de las brujas, para llegar a ese conocimiento o a ese poder tienen que pasar diferentes pruebas, se pueden enfrentar a sus miedos, a diferentes hechizos, recuerden que es un lugar plagado de magia oscura, y que en los cómics fue una de las razones por las que Wanda pudo volverse tan poderosa y entender mucho más su poder. Así que bueno, este aparente hijo de Wanda, que es Joe Loki, o sea Wiccan, está queriendo ir al sendero de brujas para tener muchísimo más poder, para tomar un atajo, y digamos que a Agatha esto no le viene mal porque ella perdió todo su poder después de su enfrentamiento con Wanda, así que a pesar de ser súper peligroso, deciden ir al sendero de las brujas para recuperar su poder. Sin embargo hay un temita, y es que para hacerlo necesitan juntar a un grupo de brujas, por eso es que van con esta divina, después van con esta otra tipa que también tiene bloqueado sus poderes, esta otra que es la hija de una cantante famosa, y a pesar de que tendrían que haber añadido una bruja más a este grupo que es Ryo, la que vimos al principio de la serie, Agatha por alguna razón, seguramente porque tendrán un pasado amoroso o algún pasado de traición, lo que sea que hayan insinuado al principio, no decide traerla ni siquiera a la llama, y en su lugar decide traer a la vecina de al lado que es la señora Hart. O sea, yo entiendo que cinco brujas serán completamente necesarias para poder abrir el portal al sendero y todo eso, pero literalmente trajo una random. O sea, si daba exactamente lo mismo poner a esta tipa como poner a esta otra hechicera, ¿por qué no poner al personaje de Joe Loki que ya sabe algo más de brujería, que esta amable señora que solo pensó que iba a una fiesta? Esto no debería ser posible. Cuestión que mientras están conjurando esto, comienzan a hacer un número musical mientras cantan la balada de las brujas o The Ballad of the Witches, mientras nos van mostrando el cómo los siete de Salem que les mencioné anteriormente están llegando para matar a Agatha Harkness. Sin embargo, bueno, ya saben, la típica de una serie, están a punto de matarla y pum, justo pueden abrir el portal y entran al sendero de las brujas donde, bueno, van a recuperar su poder. ¿Y? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Una de las cosas más curiosas que aprendimos de Agatha durante estos capítulos es que a pesar de que por ahora ella no tiene su poder, en lo que consiste la habilidad de Agatha Harkness y la razón por la que tiene tan mala fama entre las brujas, es porque necesita que una bruja la ataque para poder absorberle su poder. Lo cual vimos que hizo en WandaVision, pero como Wanda era tan poderosa, terminó sobrecargándola de poder. Así que bueno, por ahora las dos maneras que tiene Agatha de recuperar su fuerza y su poder, eso, llegar al final del sendero sin morirse, que hay que ver cómo hacen eso, o que una bruja la ataque para poder robarle el poder. Y a ver, a pesar de que todo este resumen sonó súper épico, a mí la verdad que el capítulo me pareció bastante aburrido. ¿Qué intentas decirme? Ya que si bien hay un montón de referencias y un montón de cosas para comentar, como el hijo de Agatha, que en los cómics se ha llegado a cruzar con los cuatro fantásticos, y ha tenido cierta relación con Franklin Richards, el hijo de Sue Storm, y Reed Richards, no sé, es como que la serie tiene tanto potencial, pero a mí no me termina de comprar. No sé cómo decir esto sin que me cancelen, pero bueno, les voy a ser sincero, me dio las mismas vibras que Beard of Prey. Una película que ya saben que a mí no me gusta, es de DC, pero bueno, con química, no entiendo qué pasa, no me gusta la actuación de Katherine Hahn, pero creo que el problema simplemente es que el producto no es para mí. Si a vos te gustó, te felicito, ojalá me pudieran gustar todas las cosas, pero esto no me viene gustando mucho, pero resumen lo hago porque hay muchas cosas para decir y más de uno quiere saber qué pasa sin ver la serie, así que bueno, para eso está acá su salvador. ¡Su salvador está aquí! Si te gustó el video, te pido que por favor le des like y te suscribas porque me costó muchísimo hacer este videíto. Si querés seguir viendo videos de este estilo, te recomiendo que te veas este que te dejo por acá. Y dicho eso, creo que por mi parte eso es todo y yo me despido, mis queridos murciélagos.